¡Frosh! Yo te voy a robar Yo te voy a robar La banda se prendió Yo te voy a robar Tú sabes Yo vengo a robarte tu corazoncito Tú me tienes loco, ¿cómo te lo explico? Entré por la ventana para darte cariñito Me dile a tu madre que soy tu negrito Quiero derrumbar las paredes, decirte al oído Lo que nadie se atreve, yo sé que estoy pendiente De llueve, pero soy el elegido Y robarte, nadie me detiene Corra, mamá, pero corra, papá Que encienda pronto las luces Traigan pronto el escopete Que en mi pieza hay un ladrón Corra, mamá, pero corra, papá Que encienda pronto las luces Traigan pronto el escopete Que en mi pieza hay un ladrón Trá, trá, trá Trá, trá Trá, trá Trá Trá, trá 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 Ya le tiré con holletas Con la mesa y el sillón Ya le tiré con holletas Con la mesa y el sillón Se subió por la ventana Se escondió bajo en mi cama Ya me abría el escaparate Está robando la piedra, esa piedra de diamante Tan preciosa y tan costosa que adornaba mi collar Yo te voy a robar 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 Yo te voy a robar